¿Qué sabiduría que llegiera todo el mundo debería aprender? Parte 2 Nadie se acerca a ti en la calle porque quiere hacer algo por ti. Siempre es porque quieren algo de ti. No te fíes de los taxistas si eres turista. Si alguien te pregunta tu nombre, ten un nombre genérico falso y úsalo siempre. Mike, Dave y John servirán. Si parece demasiado bueno para ser verdad, lo es. Tener buenos modales y hablar con respeto. Evitará que te metas en problemas que no sabías que existían. Es un buen consejo. Cuando la gente habla de saber estar en la calle, con demasiada frecuencia se va a la defensiva y a la desconfianza. Se puede llegar muy lejos siendo amable y respetuoso. Evidentemente, no hay que hacerse el tonto e irrumpir en una situación peligrosa con una sonrisa. Pero muchos encuentros callejeros parten de una interacción neutra, al pasar junto a la gente. Puedes convertir una interacción neutra en amistosa o hostil dependiendo de cómo la enfoques. Yo lo hago especialmente en mi propio barrio, que no es necesariamente un barrio libre de delincuencia. Si alguien está sentado en sus escaleras cuando paso y hacemos contacto visual, suelo sonreír rápidamente y decir, hola mientras paso. Casi siempre me responden con un hola. Ellos no me conocen y yo no los conozco, pero ahora nos hemos saludado, así que la relación ha cambiado de forma ligeramente positiva. Puede que nos volvamos a ver, ya que vivimos a pocos kilómetros de distancia, y ahora nuestra relación tiene unos cuantos puntos en la categoría de amigo. Esto puede marcar la diferencia. El ser de campo me ha salvado demasiadas veces solo por eso. Yo, pequeña mujer de 24 años en ese momento, viví durante dos años en un barrio donde había tráfico de drogas. No era violento, pero no era un lugar en el que se pudiera tener niños. Al haberme criado en un pueblo bonito y acogedor, me parecía normal saludar y sonreír a los tipos que se sentaban constantemente en mi edificio. Sabía que podían ser traficantes, pero para mí también eran mis vecinos, y compañeros, que personalmente nunca me molestaron, no, nunca hablamos más que eso, pero nos conocíamos las caras. Entonces, una noche me siguió un tipo desde la estación de metro. No dije nada, no pregunté nada, pero, ¿adivinen quién se levantó de uno de sus puestos, y acompañó a ese acostador de vuelta a la estación mientras yo llegaba a casa? Lo hicieron más de una vez, solo a juzgar por como miraba detrás de mí, o me preguntaban, oye, ¿conoces a ese tipo? Los traficantes no quieren que los vecinos llamen a la policía en el barrio, por ningún motivo. No los molestes, conócelos, y se asegurarán de que no tengas una razón para llamar a la policía por nadie, nunca. Al menos así funcionaba en los lugares en los que yo vivía. Nunca me sentí insegura en ese lugar, ni siquiera de noche. Presta atención cuando cruces la calle a pie, no importa quién tenga el derecho de paso. El vehículo te destrozará. Sea grande o pequeño. Gracias. Mi padre tenía una expresión sobre el derecho de paso en el tráfico, puedes tener el derecho de paso y terminar derecho en la funeraria. Mi profesor de conducción me dijo esto, asume que todo el mundo en el tráfico es un absoluto idiota. Si alguien te pregunta tu talla de calzado, empieza a caminar. Ja, esto me trajo algunos malos recuerdos de crecer en un barrio de mieuda. Ay, hermano, ¿qué talla de zapatos tienes? No es una pregunta que quieras escuchar a la 1 de la madrugada de un viernes por la noche de alguien que ni siquiera has visto. Si un desconocido te habla en público, y no está inmediatamente claro por qué te está hablando, ignóralo. Sigue ocupándote de tus asuntos, no le mires y no digas nada. La mayoría de los timos empiezan como, solo una charla amistosa. Sí, confía en que el hombre que sale literalmente de los arbustos junto al aparcamiento no necesita que le digas la hora, solo está utilizando la cortesía para acercarse lo suficiente. La respuesta a cualquier pregunta hecha en una calle de un área no muy buena es no. Oye, ¿puedes darme un cigarrillo? No. Oye, ¿tienes hora? No. Oye, ¿puedes prestarme tu teléfono para hacer una llamada? No. Los atracadores quieren ver tus manos. Si pueden ver tus manos, saben que no tienes un arma y será más fácil robarte. Oye, ¿has visto alguna vez a un hombre adulto desnudo? No. Pides siempre una sola bola de helado primero porque hacen bolas individuales más grandes, luego actúa como si hubieras cambiado de opinión y pide una segunda bola. Se verán presionados para igualar el tamaño de la primera bola, proporcionándote una cantidad masiva de helado. Crecí en un barrio bastante duro en Chicago, y probablemente lo mejor que debe hacer cuando camina por sí mismo en la noche es prestar atención a todos los coches. Por lo general, van a pasar por su lado y a analizarle, si te ves como un objetivo vas a ver ese coche de nuevo o te esperaran más abajo en el camino mientras pasas por un callejón. Siempre hay que estar preparado para algo cuando se pasa por un callejón y permanecer cerca de las casas, de esa manera si algo es sospechoso, se puede correr a un patio trasero. Antes de utilizar cualquier cajero automático, tira con fuerza del lector de tarjetas de plástico. Los estafadores suelen poner uno falso que roba tu información. Si te sientes incómodo en un vagón de metro o subterráneo, sal cuando las puertas se estén cerrando. Esto me recuerda a un cómico que decía que la mejor manera de estar seguro en un barrio conflictivo es fingir un acento ruso porque los rusos son aterradores. No le digas ni siquiera a tus amigos cercanos la cantidad de dinero que tienes encima. Una compañera de trabajo de 18 años me tendió una trampa esta semana. Parecía un encanto y me llevaba al trabajo durante unos días. El lunes le pregunté si podíamos ir al banco porque necesitaba cobrar un cheque de unos 4.500 dólares. Minutos después de dejarme cerca de casa dos tipos me robaron todo a punta de pistola. Sabían cuánto buscaban. El ladrón dijo que me vio salir del banco pero la policía vio en la cámara cerca de casa que me habían estado esperando durante una hora. Resultó que uno de los ladrones era su ex novio. Si está conduciendo y golpea el hielo negro, simplemente suelta el acelerador pero no frene hasta que el deslizamiento se detenga. Este es un gran consejo. En general, los frenos no son tus amigos si hay alguna situación en la que el agarre es limitado. Frenar a menudo hará que el coche se desequilibre y a menudo contribuirá a un choque. Contacto visual. Un asaltante solitario a menudo utilizará el elemento sorpresa en su beneficio. Si estás caminando solo y alguien te está siguiendo, haz contacto visual para hacerle saber que eres consciente de su presencia. Esto suele disuadirles de atacar. Esta táctica me ha funcionado en el pasado. Estaba caminando por la calle a las 3 de la mañana en un barrio malo, no pregunten por qué. Oí a alguien detrás de mí, así que me di la vuelta y me enfrenté a él. No actué con miedo u hostilidad, solo algo como, oye tío, ¿qué pasa? El tipo estaba desprevenido, dijo que se había equivocado y se marchó. Estaba bastante seguro de que me iban a asaltar, se notaba que tenía una pistola en la cintura del pantalón. Cuando caminé por una ciudad desconocida, o por un sendero, mire hacia atrás con regularidad. Le ayudará a recordar los puntos de referencia que te guiarán de vuelta a casa. Mira hacia arriba y fíjate si las luces de la calle han sido fundidas o destrozadas. Si es así, evita esas zonas por la noche, hay una razón por la que han sido desactivadas. Sé consciente de tu entorno y confía en tu instinto. Las mujeres no deben tener miedo de parecer groseras. No pongas las cajas de productos caros, televisión, ordenador, electrodomésticos, fuera antes del día de sacar la basura. La gente verá tus nuevos juguetes. Por experiencia. 1. Si estás solo en la calle y crees que te están siguiendo, llama inmediatamente a alguien. Olvídate de iniciar una conversación y delata tu ubicación. Debes añadir creo que me están siguiendo. Habla lo suficientemente alto como para que la persona que crees que te sigue te oiga hacerlo. Si estás en lo cierto y te estaban siguiendo, eso será un gran revulsivo. Si te equivocas no tienes nada que perder. 2. Puede sonar duro, pero si alguien se acerca a ti y te pide que uses tu teléfono para cualquier cosa, especialmente en caso de emergencia, no caigas en la trampa. Normalmente te dirán cuál es la emergencia, así que aléjate, diles que no tienes teléfono o lo que sea, y por tu paz interior llama a emergencias y delata la ubicación de esa persona. Diles exactamente lo que la persona te dijo. O realmente necesitaban ayuda a Isla en vías, o han intentado engañarte con algo horrible, y lo más probable es que lo vuelvan a intentar con el siguiente transeúnte. 3. Donde quiera que estés, planifica con antelación y mézclate con la multitud. Es decir, no te vistas de lujo en un barrio bajo. 4. Por favor, por el amor de Dios, deja de usar los auriculares mientras estás en la calle. Al menos intenta tener solo un auricular puesto si no puedes evitarlo. No es saludable, fatiga auditiva, riesgos potenciales para el oído, etc., pero al menos no te tapará por completo el sonido del ambiente. El punto número 4 es especialmente importante. Si eres de salir a correr, no puedes oír a un atacante corriendo detrás de ti o a un vehículo acercándose si tienes los auriculares puestos. La naturaleza te dio tu oído por una razón. Si estás caminando solo por la noche y te sientes observado o seguido, empieza a hablar contigo mismo. En voz alta, sobre locuras. Haz que sea una conversación incluso, admito haber hecho esto. Solía trabajar en turnos de noche y tienes que ser consciente. La mayoría de la gente, no importa lo mala que sea, trata de evitar la locura. La locura te hará daño a ti también. Solo porque alguien sea amigable contigo, no significa que tenga un buen corazón. Conciencia de la situación. Siempre, en todas partes. Cierre las puertas tan pronto como esté en su coche. Camina alrededor de tu coche antes de entrar en él. Mantén la cabeza alta y estate alerta, o que al menos parezca que lo estás. Apaga el coche y llévate las llaves cuando parecen una tienda o gasolinera. Nunca bebas o tomes drogas en situaciones que no conozcas. Puede ser que alguien lo adúlteré, se aproveche para robar, violar, secuestrar o cualquier otra cosa. Presta siempre atención. Si hay una casa que parece ocupada en una calle mayormente vacía con casas quemadas. Esa es una casa trampa. O cara de pocos amigos. La cara de no me hables, ni te atrevas a acercarte a mi si eres mujer. Si algún asqueroso intenta hablarte, pon la cara de que cagajo, ¿por qué me hablas? Esto es bastante frío pero cierto. No te creas ninguna historia triste. En mi ciudad hay una mujer que dice que está recogiendo dinero para su hijo enfermo. Todos los refugios para mujeres y personas sin hogar saben que es una estafadora, y que está tratando de tomar el dinero de cualquiera que le crea. Lleva un tenedor contigo. Si alguien se te acerca, di señor, gracias por esta comida que voy a tomar y carga contra ellos con el tenedor. Céntrate en tus asuntos y mantente alerta. Si un policía cualquiera viene a tu casa la noche antes de irte a Europa con tu familia, no le digas que te vas hasta que llames a su superior para asegurarte de que es un policía. De nada, animales asquerosos. Todo el mundo respeta a los verdaderos locos. Una vez se me acercó un hombre en el centro de la ciudad para pedirme todo mi dinero. Le miré directamente a los ojos y le dije algo así como, bla 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 bla. Se marchó y me quedé con mi dinero. ¿Qué sabiduría callejera todo el mundo debería aprender? Deje un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.